No se puede advertir la República Dominicana Ay tía y como que adornó la pantalla, se fue y todo lo demás Entonces, como tú quieres que, de advertencia no, advertirle a la República Dominicana de que según llamada que tenemos de gente muy confidencial, no que puede haber problema en la frontera de Dominicana Dios mío Para justificar lo injustificable de cualquier manera los patriotas estamos en primera fila diciendo no a la invasión, no a la fusión Dios, patria y libertad, venceremos Puede usted mandar este mensaje por sus redes Hugo, saludo, buenas noches Te habla Pedro Agustín Castillo Ante una situación que se ve que obviamente es de emergencia ¿Cómo está el país de Haití, señores? Para que ustedes vean que es sumamente peligroso lo que está pasando allá Con nosotros, con somos vecinos, ¿no? Nos divide un río, apenas un río Nos divide un rígito, un riachuelo Un riachuelo Sí, una cañada Porque ya lo que queda es una cañada de ese río Entonces, para que ustedes vean, señores Que en cualquier momento puede detonar Y hay denuncias oficiales De personas que están viviendo allá De que se está tejiendo por debajo Se está tejiendo de que va Se está tramando un éxodo Hacia República Dominicana Aprovechando la crisis haitiana Que tiene allá ese país Para buscar refugio en República Dominicana Y esto es alerta ya Las autoridades fronteristas Están alertadas ya de eso Están tomando carta en el asunto La seguridad Para poder arrestar, por ejemplo Y darle frente a esta situación Tenemos una llamada Vamos a ver Ahí tenemos una llamada en el aire, Mamola Vamos a ver Buenas noches El show internacional Déjame las imágenes por lo menos ahí Adelante, buenas Mamolota, ¿cómo tú estás, mi amor? Ahora sí nos salvamos Ahora sí Yo estoy hablando de la crisis La que faltaba Y nosotros hablando de la crisis Que existe ahora mismo en Haití Tina, está en el aire Una crónica De muy neurálgica De mucha importancia Para este país De que los haitianos Están muy forzados A través de la crisis económica Que tienen ahora mismo De los combustibles Que le está afectando a ellos Y se está tomando Se está tomando un riesgo De que pueda Tomar en cuenta De que ellos puedan Ingresar a la República Dominicana Aprovechándose De la presión Que tienen Política Económica De este país ¿Qué tú Puedes acotar Sobre este caso? Un panorama muy crítico Que se está viendo en Haití Sí Dime, Tina Ok Yo voy a opinar Quiero que sepas Que de verdad Yo tengo un poquito De inteligencia Ah, sí Muéstrala No Nunca hemos estudiado Tu inteligencia Mi amor Adelante Mi reina Mamá Hola, sí Mamola Ay, mamola Pero no sea así Hombre No, porque Ella dijo Que tiene un poquito El poquito de inteligencia Que tú tienes Ponlo en manifiesto Ahí Manifiestalo Mira Hay que tenerle Bastante de pena Para lo que está pasando Con Haití Porque ellos No han hecho El esfuerzo De desarrollar El país Porque si ellos No han puesto De su parte De ser Más higiénico De No mantenerse O De depender De vosotros Que estuvieran bien En ese momento Ok, ok, ok Ok, ok Ok, Tina Está en sintonía La llamada La cortamos Porque Sí Se escucha Con interferencia Se oye mal Se escucha mal Tina No está llegando Con calidad Tu llamada Y por eso Tuvimos que Desconectar La llamada Nos excusa Pero sé que La opinión tuya Era válida De verdad Que sí Y de una mujer Inteligente Sí, sí Que es fan tuya Y te admira Y te quiere No, ella dijo Un poquito inteligente No, eso lo dijo usted Eso lo dijo ella Eso lo dijo usted Tina dijo Mamora, yo soy también Un poquito inteligente Ah, ya Era para ver Si tú estabas No, no Ese poquito de inteligencia Ella lo puso De manifiesto Y ahí estaba Ella dando declaraciones Ahí vuelve Ahí está Vamos a reconectar Buenas noches Buenas Hola, buenas noches Sí ¿Con quién hablamos? Está en el aire Adelante la llamada Buenas noches Buenas Ok Sigan llamando Y conectando con nosotros Bueno, vamos a seguir con la crónica Señores, de verdad Que en este país Las autoridades dominicanas No se han dado cuenta Que es un peligro Un peligro Pero ya saben Un peligro De marca mayor Porque el vecino país De Haití No lo está pasando bien Hay una crisis Señor endémica Hay una crisis Que viene un gobierno Ponen otro Y nunca se mejora Y eso lo llevan En la sangre Eso es cultural ya En este país Entonces, ¿qué pasa? Que la medicina más próxima A ese mal Que tiene Haití ¿Cuál es? República Dominicana República Dominicana El haitiano cuando se siente acorralado Cuando se siente presionado ¿A dónde va? A cruzar por cualquier punto De los puntos de la frontera Y eso no Y ingresa a la República Dominicana Pero ahora se está diciendo Señores De fuente oficial De fuente oficial Que hay un plan Para pasar en éxodo Al país En República Dominicana De haitianos Pasar en gran masa En gran cantidad Porque ya Cuando viene en gran cantidad Ya es incontrolable Ya es totalmente incontrolable Es una situación Que se sale de control Obviamente También un caso de emergencia Estuvimos comentando Anteriormente Que habíamos Proyectado imágenes Aquí a través Del show internacional De la crisis Que existe ahora mismo En Haití Un vecino Un vecino país Que obviamente Nos divide Un río Por así decirlo Mamola Y que es una Una situación latente Muy preocupante No solamente Para los Nacionales haitianos Sino también Para nosotros Los dominicanos Y que para Para la República Dominicana Históricamente Los haitianos Son enemigos ¿No? Porque Ha habido batalla De este país Con Haití Abiertamente Confrontaciones Confrontaciones Y confrontaciones De guerra Y manipulaciones Ya donde Se va mayores Y en base a eso A pesar de eso Todavía nosotros Somos tan afables Que el haitiano Llega a República Dominicana Le damos trabajo Nos quitamos la comida De la boca Porque aquí se le da Trabajo a los haitianos Son prioridad De los haitianos En gran medida En el sector De la construcción En muchos ámbitos Sí Aquí se le da Mucha prioridad A los haitianos Más que a los dominicanos En ese sector De laboral Porque Si usted se va En la construcción La mayoría El 85% Son haitianos Que trabajan ahí En todas partes El gobierno Lo emplea En todas esas obras De obras públicas También Usted ve en las calles Muchos haitianos Trabajando Sí Entonces El haitiano No se puede quejar De las atenciones Que le da el dominicano Y ahora Si usted ve Que sale un dominicano Lo critica Y hasta cierto punto Le ha abierto las puertas Y ha sido afable Afable con ustedes De verdad No se pueden quejar Pero bueno Aún Aún con el Con el requemor Que existe entre nosotros Esta es una situación Que no se le puede No se le puede dejar Únicamente a Dios Y en las manos de Dios Es una situación Donde Los organismos Que tienen la responsabilidad De intervenir Directamente con este caso Que ataña totalmente A ese país Y a la gente De ese país Pues tomen El caballo Por la rienda Y traten de solucionar Los problemas De la